que nos presenta un reconocimiento del que fue objeto nuestro querido Banco Popular Dominicano en relación al turismo de salud. Muy interesante. Vamos a ver de qué se trató este evento. Adelante. El Banco Popular Dominicano fue reconocido por el apoyo financiero que otorga el desarrollo de turismo de salud en la República Dominicana en el marco de la inauguración de su cuarto Congreso Internacional de Turismo de Salud, organizado por la Asociación Dominicana de Turismo Salud. En nombre de la entidad bancaria, el galardón se integró al señor Juan Leox, vicepresidente ejecutivo de negocios empresariales e inversiones, quien agradeció el premio y manifestó que es un nuevo peldaño en la trayectoria firme que llevamos desde hace décadas, recordando que el Popular es el primer financiador de la industria turística. Desde hace más de dos décadas, reconociendo la importancia que representa el turismo para la República Dominicana, decidimos crear una unidad, un área especializada para ofrecer y atender todas y cada una de las iniciativas encaminadas al desarrollo del sector turístico del país. En la actividad inaugural del Congreso fueron también reconocidos el Hospital Metropolitano Santiago Holmes y el Medical Tourism Association, mejor conocido como MTA. Este, el cuarto Congreso Internacional de Turismo de Salud, se llevó a cabo en el Hotel Reynance, Aragua de Santo Domingo, hasta el próximo viernes 7 de septiembre, con una amplia presencia de entidades públicas y privadas. Para ustedes y nosotros, José Fabián Jr. Yo llevo la cuenta hasta la quinta vez, pero yo no entiendo por qué no lo ves. Hola, mi gente, soy Prince Royce, sigan aquí con ustedes y nosotros. ¡Buen provecho! Si esta noche tú no me o te botas, dile que tú no estás sola. ¡Buen provecho!